Por alguna extraña razón, me he puesto en modo muy nostálgico. He revisitado series antiguas, películas que me encantaban de niño, y sé por qué. Ya tenemos la película de Jurassic World, que ha estrenado este trailer que vamos a ver, y no sé qué decir, es un golpe de nostalgia para todos los que crecimos viendo Willow en la televisión. Y me encanta. Hay una historia... De una niña destinada a ser veratriz. Es la canción original. Es la maldita canción original de Willow. ¿Y esa fue una referencia de Lora? Y el extraño héroe... ¡Ah, Skeletor! Ok, sé que no sé. ¡A huevo, el Willow! Ah, puto, Luquez. Hay un equilibrio entre todas las cosas. Luz y sombra. ¿Nuestros nuevos protagonistas? Bien. ¿Y Lora? ¿Esta es el Lora? ¿Qué? Ok, sé que no van a traer a la bebé de la original. Ya tiene como... 30 años. Pero no me jodan. ¿Esto adapta a los libros? Creo que Willow tiene libros, ¿no? Creo que son... Es una trilogía. Los busqué y nunca los encontré. Pero, ah, hay que darle. ¿Normar legal? Cuando ese equilibrio se altera... El universo lo corrige. Oh, la bolita. Vale, vale. Vale, vale. Es nostalgia. Esta pinche varita era... Ok, continuamos. Nada, vamos. Llevan como 7 proyectos que ve este cabrón. No mames. El mundo te necesita. Necesita tu magia. De boca. Oh, bien. A lo desconocido. Es a donde debemos ir. Y nuestro nuevo grupo de aventuras. Oh, vamos. Es la canción buena. La chida. Y dígilo a meter. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué puedo decir? Esta... Bien. Yo sé que no es el Willow que tuvimos nosotros. El Willow joven que esperaba ser... Aprendiz de hechicero. Aquel que enfrentó a la reina Madmorda. Yo lo sé. Ya no es este Willow. Es un Willow más veterano. Ya posiblemente ya era un hechicero. Y cambiaron muchas cosas. Por ejemplo... No. Este es el reino. Poderes. El puto Lucas. Esta es este... ¿Será la... Madre adoptiva de... Elora? Este... La princesa guerrera. Este... ¿Cómo se llama? No recuerdo bien cómo se llama. Vale. Supongamos que es... La hija de Madmorda. ¿Y dónde está este... Madmardigan? ¿Dónde está el pendejo de Madmardigan? ¿No? Personaje nuevo. Los nuevos protagonistas. Ay. ¿Qué es lo que me está dando miedo? Sé que Disney quiere meter. Algo progresismo. Que... Pareja la hija de T. Pareja la hija de T. Pero... Willow nunca ha tratado de eso. Era... Es una historia clásica de aventuras y fantasía. El clásico viaje del héroe. Ya sea el aprendiz hechicero, aprendiz a caballero. Que tras un largo viaje... Regresa con el conocimiento. Es el viaje del héroe clásico. Nunca tuvo progresismo Willow. Y le van a cagar muy bonito. Y espero que no. Es un... Es el último gran héroe que nos queda. Vale, vale. Cascada. Ah... Elora. Espero que este güey sea el hijo de Madmardigan. Que esté igual de pendejo que ese güey. Bla, bla, bla. Hechizos. Ok, ok. En mi... ¿Cómo podremos llamarlo? Limitado conocimiento de... Locaciones. Me recuerda al... Bosque de Narnia. Creo que la... Narnia 2, ¿vale? Se parece. Vale. El cuello. Espadas. Willow. Ahí está. El Willow. Nuestro último gran héroe. Aquel que funcionó con nuestro avatar en ese extraño mundo. Que sigue siendo una gran película en los 80. A pesar que... Todos lo vimos en la televisión. Es un clásico. Willow. Nuevo personaje. Que me vas a cagar otra vez. Este nadito no sé quién. Va a ser un compañero de Willow. Espéjense. ¿Es el amigo de Willow? ¿El que se despidió cuando entregó a Laura las hadas? No lo sé. Pelea. Pelea. Willow. Ok. Van a presentar nuevas razas. La esposa de Willow. Parejitas. ¿Eso es un grifo? ¿Es una referencia al... Hechicero enano que teníamos antes? Personaje... Willow. Sí. Es... Willow y su amigo. Willow y su amigo. Vale. Vamos a tener la... El bromance que tenían esos güeyes. Escapan de un... ¿Un águila o serán grifos? Willow. Willow. Willow y Disney. Miran. Solo... Tengo que decir que... Que esto adapte los libros que tuvimos. Esa trilogía de libros que no leí porque no nunca los encontré. No al menos en español. No sé... ¿Qué esperar? Willow es una saga clásica. El último gran héroe de los 80. Y esto... ¿O fue los 90? No. Hay que decir que es los 80. Y esto no creo que sea... Va a ser nostalgia por Airdura. Eso sí la vamos a tener. Disney se la bajó, la azotó y nos va a soltar con su falo de nostalgia como no querramos más. Y nada más. No tengo más que decir. Va a ser el camino de Lora a convertirse en la emperatriz. Así es como lo dijeron. Y ese es el problema. La profecía. Ya nos despelearon toda la puta película. Bueno, serie. Mamó. Bueno, por mi parte eso es todo. Gracias por ver y... Muerte a Disney. Muerte. Muerte a Disney. Hay una historia. De una niña destinada a ser emperatriz. Y ahí está. Ya despelearon toda la serie. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. Hola, soy John Fenix. Si es tu primera visita al canal, da click al botón de suscripción, activa la campanita y deja abajo tu opinión. Y constantemente las leo. Recuerda, siempre sonríe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.